Mi nombre es Nahuel Oviedo, jugo de 9 para el club Santelmo. Los tres países que me gustaría conocer, bueno, Brasil, México y bueno, Europa, España, ¿no? Los tres temas que más me gustan del amor a Jiménez son amor pecador, aquenota 3 y amor prohibido. Los tres mejores equipos de Europa para mí son el Barcelona, el Real Madrid y el Milan. Mis tres comidas favoritas son la milanesa napolitana, los sorrentinos y el guiso de lentejas.